En este día de muertos no quiero hablar de la muerte, de personas ni de yertos, mejor que la gente despierte, antes que vaya al panteón, que no se haga vieja siquiera, quedando sin instrucción, mucho antes que se nos muera, que no se queden sin conocer, que lo que ha muerto no es gente, sino la forma de ser, de lo que era la gente decente. Pues la gente no muere, sigue viviendo allá afuera, en la otra dimensión, una vida más placentera. Eso, si fueron gente, pues los que no, hasta ahí llegaron, cuando la luz se les apagó y las células les fallaron. Esa manera de ser, que murió con la centuria, no sabemos si vaya a volver, o si vaya a crecer la penuria. De carecer de los buenos modos y de las buenas vibraciones, y en vez de eso tengamos aún más degeneraciones. Degeneraciones en el lenguaje, intoxicaciones con las palabras, en verdad lo bueno se ha muerto, y se han hecho cosas macabras. Hay una lápida gigante, en el panteón de la humanidad, que dice aquí yace la muerte, de lo que en vida fue la bondad. Más vale que nadie la mire, mejor que nadie lo lea, que ese epitafio se ignore, que no haya ni quien lo vea. Que ni siquiera se conozca, de su existencia siquiera, mejor sigan el consejo, de lo que dice esta calavera. Que te la escribe quien está vivo, quien cree que haya esperanza, que lo bonito y lo bueno revivan, en medio de la añoranza. El consejo es que vivan la vida, sin envidiar ni difamaciones, para que la muerte no esté decidida, sin tener consideraciones. Mucho menos pensar en robar, o abusar del que ventaja no tiene, porque la muerte se va a gozar, con el que a justo más le conviene. Si estás triste por esa tumba, de la bondad que se nos ha ido, en esta calavera retumba, que la esperanza nos ha revivido. Hay un día muy importante, de eso hay que tener conciencia, habrá de llegar el instante, y tendremos una sentencia. Y en verdad, lo dice el Creador, en verdad su palabra no miente, que el día más significador, es el día de nuestra muerte. La calavera ya se escribió, para el día de la muerte, de la bondad, que resucitó, para que vaya mejor la suerte. Con esta calavera los dejo, para que mediten en el presente, que no nos haga complejo el portarnos dignamente. Esta calavera, la escribí para el concurso, que se está haciendo aquí en Linares, por una asociación de padres de familia. Solo que la voy a subir a YouTube, únicamente porque es la forma más segura, en que vean el enlace. Ya me ha pasado que subo a Drive, y no se ve el enlace, cuando lo transmito por Facebook, por Messenger. Y de esta manera, pues no es por violar ninguna regla, espero que no se esté violando al subirlo a YouTube. Pero la única intención, es asegurar que puedan ver el enlace. Muchas gracias, y pues gracias por hacer esta actividad. Hasta luego.